Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, donde quiera que te encuentres. Este video quiero hacerlo especialmente para las personas que piensan que al entrar a Smart tienen que traer personas o meter gente o reclutar gente. Y no es así. Aquí en Smart usted puede abrir cuentas de ahorro y no tiene que invitar a nadie. Su dinero trabaja en automático. La empresa es una empresa que ya tiene una trayectoria de ya 12 años, ¿verdad? Iniciaron por ahí en el 2010. Y bueno, pues la empresa se dedica a lo que es educación financiera y desarrollo empresarial. Eso es lo que hace la empresa. Es una empresa que está regulada con todas las... Tiene todos los permisos, la licencia para operar el dinero de muchas personas, ¿verdad? Y la empresa pues invierte lo que es en el mercado de divisas. Ahí es donde la empresa invierte para generar estos rendimientos o estos beneficios que nos ofrece, que son muy, muy buenos. Bueno, voy a entrar a esta cuenta que no tiene a nadie, ningún referido. Esta persona ya tiene... Me parece que esta cuenta tiene ya 38 meses. Y en ese entonces la membresía costaba 825 y el beneficio que le... Que en ese momento ofrecían, ¿verdad? Era el 7% beneficio mensual compuesto. Hoy en día, como ya, pues la empresa ha venido evolucionando, ha venido cambiando, pues los que entraron hace 3 años, hace 2 años, tenían esos beneficios de un 7% por la membresía. Hoy día solo tienen el... solamente los planes de ahorro, si te ofrecen un 5%, desde un 2% hasta un 8% mensual, ¿verdad? Bueno, no quiero que sea muy, muy largo este video. Solo es para mostrarte una cuenta que no tiene personas, no tiene referidos, no tiene gente debajo de esta cuenta. Esta persona solo abrió su membresía y voy a mostrarte, ¿verdad? Un poquito de lo que es la empresa. Esto es Smart Plus. Anteriormente, ¿verdad? Empezaron, hace 10 años, empezaron con el nombre de Smart Business Corp. Y hoy, en este nuevo año, 2023, evolucionó muchísimo, bastante. Y bueno, pues, se quedó el nombre de Smart Plus. Simple por el crecimiento que hemos tenido. Esto es un poquito para que usted vea. Tenemos personas muy, muy importantes, de alta, de muy alta calidad. El contenido que tiene aquí, bueno, pues, nos ofrecen lo que es, pues, educación financiera y desarrollo empresarial. Él es el CEO, ¿verdad? Él es el dueño de la empresa. Se llama Ernesto Reséndiz López, mexicano, una empresa mexicana, obviamente, regulada en la República de Banuato, ¿verdad? Tenemos la licencia que nos da esos permisos para poder operar a nivel internacional. Ok, la empresa no invierte en criptomonedas. La empresa invierte en dólares. Y bueno, esto es lo que ustedes pueden mirar de la empresa, ¿verdad? Y vamos a mirar aquí un... Les voy a poner aquí un video para que ustedes vean del... Espero que me deje grabar un poquito más. Vamos a mirar de ese detalles. Vamos a mirar este... Ok. Bueno, él es el dueño. Ustedes pueden ver. Ahí dice... Educación financiera. Educación financiera para el mundo de hoy. Por Ernesto Reséndiz. Descripción del curso. Mejora tus finanzas personales. De la mano de Ernesto Reséndiz, CEO de Smart Plus. Ok. Esto es Smart para que ustedes puedan ver. A ver si creo que por acá tenemos un pequeño video del... Este... Vamos a ver. Espero que no se me corte la grabación. Gano más, gasto más y no acumulamos riqueza. Y puedes seguir así por años. Hasta que algo sucede y pierdes tu fuente de ingresos principal y se crea el caos financiero. ¿Estás de acuerdo conmigo que tenemos un problema grave de educación financiera? En este curso podrás conocer a detalle cómo a través de nuestro plan de transformación financiera puedes resolverlo en muy poco tiempo. Bueno, ahí mirar un video cortito, ¿verdad? Y aquí tenemos otro video. Vamos a ver de qué se trata. Ernesto Reséndiz. Ingeniero, empresario, emprendedor, conferencista y visionario. Y CEO de Smart Plus. Bienvenido, Ernesto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Saldo. Muy bien. Es un gusto tenerte en este espacio, tu espacio, el espacio de Smart Academy. Queremos preguntarte y queremos platicar muchas cosas contigo, pero muy a nivel personal, de la visión personal de Ernesto Reséndiz con respecto a lo que hoy está viendo en Smart Plus y el futuro de Smart Plus. Me gustaría saber, a todos nos gustaría saber cómo Ernesto Reséndiz pensó en el plan de transformación financiera y cómo lo ve hoy a 10 años de distancia. Sí, bueno, el plan de transformación financiera siempre fue esta posibilidad de transformar la educación financiera en miles de personas. Siendo empresario, emprendedor, me pasó de todo antes de entender que realmente si tú no tienes la posibilidad de educarte financieramente, por más que hagas, por más esfuerzos que tengas, pues difícilmente vas a lograr tener una estabilidad financiera. Hoy creo que tras esta experiencia y demostrar que el plan funciona y funcionó en nuestra familia y hoy está ya funcionando en miles de personas. Creo que es una obligación y necesidad, pues esto, hacerlo cada vez que más personas tengan acceso. Porque la teoría está padre, pero bueno, creo por supuesto que la práctica es lo importante en este sentido. Y hoy por hoy, después de 10, 12 años de trabajo, creo que apenas estamos viendo los frutos de este esfuerzo de realmente comunicar, enseñar este plan de transformación financiera. Y creo que lo que viene cada vez será mejor. Sí, claro. Hay tres palabras clave en este plan de transformación financiera que es aprende, crece y diversifica. Nosotros que hemos estado en muchas juntas contigo, en que hemos estado en muchas pláticas, en muchas tomas de decisiones acerca de cómo vamos a comunicar, nos hemos empapado de estos conceptos y creo que Smart Academy está cumpliendo la función de compartirlos con los socios y con la comunidad. Tuvimos una gran selección en los ponentes, en los personajes a los que invitamos a participar con nosotros y creo que tocamos los temas más importantes en este momento. Seguramente en un futuro habrá muchos más temas en los que podamos platicar y compartir, pero en ese sentido, ¿cómo ves el presente de Smart Academy y a Smart Academy en 10 años? Sí, bueno, el presente de Smart Academy creo que es algo que habíamos soñado y habíamos buscado durante muchos años. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de realmente tener estas personas que pueden aportar sus conocimientos, su experiencia, personas que creo que ya tienen una trayectoria también en ese sentido. Sin embargo, también creo que lo que hemos logrado hoy es una mínima parte de lo que visualizo en el largo plazo. Creo que si bien hoy la posibilidad que tenemos de invitar a personas con personalidades muy importantes y con una trayectoria importante, nos da una posibilidad de mostrarnos con esta fuerza de la capacitación. Sin embargo, también creo que los socios de la comunidad, parte de las personas que son parte de esta comunidad, también aportan sus conocimientos, sus experiencias. En el futuro veo que muchas personas que hoy son parte de la comunidad también pueden tener temas, contenidos de valor que pueden aportar a la comunidad. Creo que lo que viene es algo muy grande. Entiendo que nunca vamos a lograr tenerlo todo. El conocimiento es vastísimo. Como siempre en muchas conferencias menciono, que nos imaginemos si todas las personas que están en un lugar, en una conferencia en específico, grabáramos todos nuestros conocimientos, nuestra experiencia, y eso lo pusiéramos al servicio a otras personas, pues simplemente no acabaríamos. Y eso es lo que estamos buscando, que las personas aporten este conocimiento, esta experiencia y lo pongan al servicio de otros. Y esta disposición también de aprender, esta disposición de que cada persona entendamos que no lo sabemos todo y que todos nos pueden enseñar también. Entonces, creo que Smart Academy cumplirá esta función. Creo que cada vez haremos cosas mucho mejores. Creo que lo que viene es algo que en unos 10 años se va a convertir en una locura. Lo que dejemos hoy grabado, lo que dejemos en esta aportación de lo que sabemos a otras personas, pues queda como un legado, y eso a mí me entusiasma mucho. O sea, dejar esta posibilidad de que cuando ya no estemos aquí, tengamos esta trascendencia a través de lo que dejamos en contenidos audiovisuales y lo que dejamos como personas, creo que eso nos hará tener también esta posibilidad de trascender. Y creo que quien tenga la posibilidad de aportar contenidos y experiencia y conocimientos en Smart Academy, pues tendrá esta posibilidad de trascender hacia el futuro. Claro, por supuesto. Ahora, Ernesto, en este tema de compartir conocimiento y experiencia, hemos hecho una gran selección de los coaches, como lo hemos conversado, pero creo que a la comunidad, o a la gran mayoría de la comunidad, les encantaría tener a Ernesto Reséndiz como un coach personal. Creo que a todos nos encantaría saber qué nos diría Ernesto Reséndiz si fuera nuestro coach personal, como consejos, como compartir experiencia para llegar al éxito y a la visión que tienes. Pues, sí, es una buena pregunta, Aldo. Creo que, digo, ser coach ya es un nivel, creo, bastante elevado. No pretendo ser eso. Sin embargo, si fuera un consejo de cómo podías ser una persona exitosa, yo te diría que hay cuatro cosas que tienes que tener. Primero, pues, es disciplina, constancia, perseverancia y una visión muy clara de lo que quieres lograr. Y si tú no tienes una visión clara, pues no vas a saber a dónde llegar. O sea, vas a poder trabajar, pero si tú realmente quieres ganar dinero, pues no es eso. Creo que tienes que tener una visión distinta de cómo ayudar a las personas. Y, pues, la disciplina es básica. Creo que si una persona se levanta temprano, hace ejercicio, come bien, con el ejemplo, predica, es congruente, creo que eso le va a dar parte del éxito. Por supuesto, hay que ser constante, perseverante. Nada se logra de la noche a la mañana. Creo que hoy por hoy sabemos perfectamente bien las historias de la gente exitosa. Siempre han pasado por fracasos. Pues, quien te diga que no ha fracasado, pues, es que realmente no es una persona exitosa. Así es que, pues, es eso. Esas cuatro cosas creo que son lo que pueden definir la posibilidad de que una persona tenga éxito. Y es cuestión de tiempo. Y nada más es cuestión de tener esta determinación también de hacerlo. Hay una frase que me encanta y uso mucho, el vamos adelante con total determinación, y es eso. Porque siempre hay obstáculos, ¿no? Siempre hay cosas que te pueden desmotivar a seguir. Pero la única forma de hacerlo es tener la determinación de lograr lo que tú quieres. Sí, claro. Y esto que tocas de obstáculos, dentro de Smart Plus hemos tenido muchos obstáculos. Yo he tenido la oportunidad de compartir muchos de ellos en muchas oportunidades. Pero también me encantaría que pudieras decirle a la comunidad hacia dónde vamos. Tú comentas hacia dónde vas, cuál es tu objetivo. Hacia dónde vas, Smart Plus, qué es lo que busca, qué es lo que quiere en corto, mediano y largo plazo. Creo que nosotros tenemos la oportunidad de platicar todos los días contigo en juntas, en pequeñas reuniones. Y lo sabemos y lo tenemos claro. Y somos apasionados del tema. Pero creo que es importante que lo compartas con ellos. Y que digas hacia dónde vamos y por qué vamos hacia allá. Sí, creo que hoy por hoy cada vez creo que hemos tenido la capacidad de definir mucho más la visión. Si bien iniciamos con este tema de transformar la educación financiera de las personas. Y el tema siempre fue un tema de desarrollo empresarial. Creo que hoy Smart Plus tiene ya esta comunidad. Donde decíamos que tenemos que ser una gran comunidad de personas realmente capitalizadas. para lograr realmente lo que queremos. Llegar a esta visión de tener proyectos productivos. De impactar realmente la economía de una región, de un país, de un continente quizá del mundo. Creo que esta es importante. En donde la comunidad, esta fuerza que tiene la comunidad. Para lograr digamos el desarrollo empresarial. Nuevas empresas, negocios distintos, disruptivos, innovadores. Que pueden generar riqueza por sí mismo. Eso hace que el modelo como tal de Smart Plus sea completo. Si nos quedamos solamente en educar a las personas. Y a nivel de la transformación de su educación financiera. Para que ganen dinero y resuelvan sus problemas económicos. Está muy bien. Pero creo que la visión es mucho más amplia. Va mucho más allá de solamente lograr eso. Y esta parte de la trascendencia a nivel de compañía de Smart Plus como empresa. Pues es cuando consolidemos realmente nuestros proyectos productivos. Que la parte empresarial sea realmente lo que destaque más allá de la comunidad. Y eso es lo que estamos buscando. Creo que nos va a tomar tiempo. No es un tema de ni siquiera el siguiente año. Yo estoy visualizando esto a 5, 10, 15 años. 20 años para que realmente tengamos este impacto. Sí creo que ahora tenemos la capacidad de medir el impacto año por año. Y creo que vamos a tener la posibilidad de medir muy bien el impacto que vamos a tener a partir de este momento. De esta evolución de Smart como Smart Plus. Y el próximo año lo que logremos y lo que impactemos. Y el siguiente, el siguiente. Y esto va a determinar una gráfica en 10 años. De lo que realmente ha impactado Smart. Eso es lo que estamos visualizando. Y creo que la constancia y la determinación de esto que hablábamos es notable. Y creo que hemos logrado transmitir esto a nivel corporativo. Y creo que ahora nuestro trabajo será transmitirlo a nivel comunidad. Y lograr esta transformación y este impacto importante a nivel ya regional. Y creo que en 10 años tendremos un impacto a nivel mundial muy notable. Víctor, esto creo que ha sido muy claro. Y bueno, yo quiero agradecerte este espacio que has tenido con nosotros aquí en Smart Academy. Para compartir tu visión con toda la comunidad. Y esas ganas y esa energía que siempre traes para con los que estamos cerca de ti. Y yo sé que es la misma energía que les deseas a todos los que están del otro lado del corporativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Saldo. Estás muy bien. Gracias. Ok, familia. Bueno, pues ahí ustedes ya pudieron escuchar, ¿verdad? Por palabras del mismo CEO de Smart Plus. Así que bueno, pues ya ustedes escucharon. Y lo que yo les quería mostrar. Tenemos muchísima información. De hecho, lo que es Smart Academy, Smart Academia, pues realmente es para personas que estén dispuestas a transformar sus vidas. Porque esto realmente nos ayuda muchísimo. Pues para poder crecer. Como dice ahí el dueño, pues ganar dinero, pues sí. Podemos ganar mucho dinero, pero después, ¿qué hacemos con el dinero? Si no tenemos esa educación, pues así como lo ganemos, se nos va a ir de las manos fácilmente. Entonces yo entiendo que pues es bueno ganar dinero, sí. Pero hay que educarnos primeramente y cuando nos llegue el dinero ya tengamos esa educación financiera y podamos diversificar, ¿verdad? Como él menciona, pues tener, generar empleo, ¿no? Invertir en proyectos productivos y esa es la visión de Smart. Y así que, como les mencionaba, quería mostrarles, ¿verdad? Ya me alargué mucho en el video. Hay mucha información, pero les mostré un poquito nada más. Esta persona no tiene a nadie, como les mencioné, ¿ok? Voy a entrar aquí a... Ok. Estado de cuenta. Ahí está. Damas y caballeros, ahí está. Como ustedes pueden ver, dice total de cuentas. Únicamente nada más tiene su membresía de 825. Ok. Ustedes pueden mirar ahí, dice total de beneficios generados 11,767.49. Total disponible, porque aquí ya se está sumando sus 825. Y es por eso que dice ahí, total disponible, 12,592.49. Eso está disponible para ser retirado ya. ¿Por qué? Porque esta cuenta ya tiene más de dos años. Ahí ustedes pueden ver. 825. ¿Cuánto es el beneficio que le dan? El 7% beneficio mensual compuesto. Aquí tiene los meses que lleva esta cuenta. 38 meses con 21 días. Perdón. 38 meses y 28 días. Ok. Esto es lo que está generando. Beneficios. Dice 881 mensual. Y esto es lo que dice, disponible para retiros. Disponible para retiros, 12,592. ¿Cuánto invirtió? 825. Ok. 825. Y eso, lo de hoy, en este momento que estoy grabando este video, hoy estamos ya en el marzo. 10. Ok. Estamos en marzo. 10. No. Ok. Ok. Ahí estamos. Ustedes pueden ver, aquí tenemos las fechas que aún les falta todavía por reflejarse en su cuenta. Ahí le falta todavía de este mes de marzo. Apenas en este mes de marzo tiene el 1, el 2, el 3, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Verdad? Recuerden que la empresa nos paga de lunes a viernes. Y es por eso que de aquí del 1, el 2, el 3, el 1, el 2 y el 3 se brinca al 6. ¿Por qué? Porque ahí, este, quitan los sábado y domingo. Y empieza nuevamente desde el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Ok. Y aquí pueden ver cuánto está generando en este mes de marzo. 38.32 centavos por día. Ok. Eso es ahí. Y bueno, pues esto, eso era todo para mostrarles en esto. Porque esta cuenta no tiene referidos, no tiene a nadie. Así que para las personas que dicen, no, pero tengo que invertir mi dinero. Y aparte tengo que invitar personas o tengo que meter gente para yo ganar o para que crezca mi dinero. Pues no. Bueno, si tú quieres invitar personas, si quieres traer gente o reclutar gente como tú lo puedas ver, ¿verdad? Es totalmente opcional. Si tú quieres, como esta persona no quiere compartir con nadie, bueno, su dinero está trabajando. No depende de la gente. La empresa invierte en el mercado de divisas donde realmente es muy, 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 muy bueno, muy rentable en ese mercado. Obviamente la empresa tiene pues ya lo que es personas profesionales que trabajan para la empresa. Así que, bueno, pues no hay más que enseñarles en esta cuenta porque, como les digo, no tiene referidos, no tiene a nadie. Pues no hay más que mostrarles. Ok. Saludos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Saludos, saluditos. Hasta el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.